Vanessa, empezamos con información de última hora que llega del Vaticano. El presidente de Cuba, Raúl Castro, visitará la Santa Sede el próximo fin de semana. Según un comunicado que acaba de ser divulgado, el mandatario cubano mantendrá un encuentro estrictamente privado con el Papa Francisco el próximo domingo 10 de mayo. La histórica visita sin duda allanará el camino diplomático de cara al viaje del pontífice argentino a La Habana en septiembre de este año.